Si, yo me pierdo la mitad de mi vida. Y si el G.R. que dice el pelo rizado domina sobre el pelo rizado del pelo rizado. Una mujer con el pelo rizado se casa con un varón con el pelo rizado y tienen una hija con el pelo rizado de ella. La mujer, por ahora da igual que mujer, pero la mujer tiene el pelo rizado, entonces la mujer puede ser así o así. Si o no, porque es dominante. Ahora, el hombre tiene el pelo liso, pero en algún sitio, tiene que ser así. Está claro. Dice, y tiene una hija con el pelo rizado, entonces ahí te está dando información sobre cómo es la madre. Si la hija tiene el pelo rizado, no puede ser así la madre, porque si fuera así la madre le podría haber sojado esto y salí la niña con el pelo rizado, así que la madre tiene que sea así. ¿Vale? Bien. Ahora. ¿Pero por qué no es que sea así cuando tienes pelo rizado? ¿Por qué dominante? A ver. Pero te puede ver salir con el pelo liso. Si tienes pelo rizado. Si te dicen que tienes pelo rizado, puedes decirte que anula este, porque te puede ver salir con el pelo liso. Si no te dirían, se lo puede ver salir con el pelo liso, pero tienes pelo rizado. ¿Qué es el órgano? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿De nivel de 4 a 8? ¿Qué significa matemáticas? Bueno, pero la primera vez que tenemos un número que tenemos también. Dice... Dice, el padre de la mujer tenía el pelo liso. ¡Adiós! Entonces no puede ser esto. Tienes tu razón. Pues el padre tiene el pelo liso, el padre de la muchachora así, y le tuvo que pasar por obligación esta. ¿Si o no? Entonces la madre tiene que ser así. Pero porque me lo han dicho después. Madre mía. Entonces es verdad, la madre la tiene que pasar este, entonces la madre así no es. Como el padre. Entonces la niña la tiene que pasar este. Para que la niña salga con el pelo rizado, tiene que pasar este y eso. Y con el padre solo tiene que pasar este. El de la madre no lo recuerda. Da igual. Pero si saben que la abuela materna lo tenía liso. La llevas por mis abuelos. Espérate. Es que es una mierda de problemas. Que la abuela materna lo tenía liso. Imposible entonces. Pero ¿quién es? La mujer es el padre. El padre es la mujer. La abuela materna es también la madre de la mujer, ¿no? Pero vamos a ver. La abuela materna es la mujer de ese. La abuela de la mujer. O sea. Pero es la mujer de ese. No. La madre de su madre. A mí esto está mal. La madre de la madre de la mujer. Usted viste. La abuela materna. Hablan de su padre y ahora hablan de su abuela. Hablan del padre. De la mujer. Es que dice el padre de la mujer tenía el pelo liso. El de la madre no recuerdo. Es que la abuela materna es el abuelo materno. La abuela materna es la mujer. Pero vamos a ver. Venga. A ver qué hacemos. Estás hablando del padre de la mujer. Sí. Luego el de la madre de la mujer también. Claro. Y la abuela materna también. La madre de la mujer. Claro. La abuela de la mujer. Es que el padre de la mujer tenía el pelo liso. No saben. Es de la madre luego saben. No saben. Pero saben de los padres. Pero saben de los abuelos. Pero saben de los abuelos. Y saben qué. La abuela de esta mujer lo tenía liso. Claro. O sea que la abuela era así. Y el abuelo lo tenía risado. El abuelo lo tenía risado. Aunque la madre de esta. Pues yo lo veía. Lo tenía liso. O sea que te vas allí arriba. Y te dicen que lo tenía liso. Por tanto el abuelo tiene que ser así. Por tanto la abuela. La madre de la mujer. Tenía que ser así. Para que le pueda pasar el gel de risado a la madre. Si no no podía ser madre. De una niña con el pelo rizado. Porque el marido tiene el pelo liso. Su padre tiene el pelo liso. La madre lo tiene que tener risado. Para que le pueda pasar este gel. Para que se lo pase a la hija. Si no la hija le sale con el pelo liso. ¡Nubia! Qué cosa más larga. Yo es que he dicho aquí. Esto es más rirón. Ah, cuál es el genocito de todo ello. A ver. Mamá, qué miedo. Madre mía. Madre. Quería apoyarle para arriba. Que no. Tenía que ir. A tres generaciones para arriba. No. 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 Sí. Yo tengo aquí... Gracias.